Acompañando a nuestro alcalde con nuestra bella reina, es una noche de lujo, disfrutando de la retreta, disfrutando de nuestra gente, disfrutando de la alegría del cruceño. Bueno, una noche con todos los condimentos para estar contentos, que siga dándonos estos momentos de alegría para disfrutar de todos nuestros vecinos y vecinas. Es un espacio para recuperar nuestras costumbres, para recuperar nuestras tradiciones, pero para querernos, para juntarnos y para disfrutar. Agradecida con el alcalde Percy Fernández y con la arquitecta Angélica Sosa por esta retreta y sobre todo por la invitación hacia mi persona y hacia los chabacos para compartir con toda la gente en la Plaza 24 de Septiembre. Yo encantada de estar aquí presente compartiendo con toda mi gente, recuperar nuestras costumbres con bandas, con grupos nacionales.